En el pasado campeonato mundial contrarreloj realizado en Imola, Italia, cobró relevancia el nombre de Filippo Ganna, un ciclista italiano de 24 años, 1'95 de estatura y 76 kilogramos. Filippo se coronó campeón mundial de la contrarreloj individual, venciendo importantes figuras del pelotón internacional como Gerraín Thomas, Bob Van Ayer, Tondo Molan y Víctor Campanaerts. Para las tres etapas contra el cronómetro que tendrá este Giro de Italia, Filippo, quien corre en las filas del Ineos Grenadiers, correrá en esta espectacular bicicleta Pinarello Bolide TT, color oro, con barras aerodinámicas negras, un solo plato y ruedas de disco traseras. En la bicicleta se destaca el arcoiris de la UCI, lo que evidencia que es el actual campeón mundial. Y como dato curioso, a Filippo le dicen Top Ganna y la bicicleta tiene enmarcados el apodo de Filippo con los gráficos de la película Top Gun.